Como zumba, como zumba, este ritmo caliente que te prende, que te prende, baile, lo goceo a mi gente, oh Hoy es noche, noche de rumba, derrumbe y siente, siente como zumba, como zumba Este ritmo caliente que te prende, que te prende, baile, lo goceo a mi gente, oh Me descuelvo, ponte loca, mano arriba, y disfruta, media fuerza, puente entera, para abajo, media fuerza, cadera Lo he hecho, no mueve, sacude, no pareaza, que sube los tragos, se le sube, ni se sienten las cumbres El ritmo la descontrola, ni lo bate con licuadora, es tremenda gozadora, baila sola a cien por hora Todo el mundo activado, todo el mundo encendido, las llamas de tu fuego me tiende a mi freno Todo el mundo activado, todo el mundo encendido, llamas de tu fuego, me diste, me diste, me diste, me diste, noche de rumba, derrumbe y siente, siente como zumba, como zumba El ritmo caliente que te prende, que te prende, baile, lo goceo a mi gente, oh Hoy es noche, noche de rumba, derrumbe y siente, siente como zumba, como zumba El ritmo caliente que te prende, baile, lo goceo a mi gente, oh El ritmo caliente que te prende, que te prende, baile, lo goceo a mi gente, oh Todo el mundo activado, todo el mundo encendido Las llamas de tu fuego me tienen a mi prendida Todo el mundo activado, todo el mundo encendido Las llamas de tu fuego me tienen a mi prendida Muévelo, oh, oh, bártelo, oh, oh No pares, no, 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 de menear tu cuerpo Muévelo, oh, oh, bártelo, oh, oh No pares, no, 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 de menear tu cuerpo Hoy es noche, noche de rumba, Perú Ven y siente, siente como zumba, como zumba Está el mismo caliente que te prende, que te prende Muévelo, oh, bártelo, oh, bártelo, oh, bártelo, oh Hoy es noche, noche de rumba, Perú Ven y siente, siente como zumba, como zumba No pares, no, no, de menear tu cuerpo Hoy es noche, noche de rumba, perú